¿Qué sucede? Seguimos poniendo los ojos en Brasil. ¿Qué sucede? Durante estas últimas semanas nos llegaban muchas informaciones sobre esas renuncias de ministros del gobierno de Dilma Rousseff por investigaciones acerca de hechos de corrupción. Y está con nosotros Pedro Silva Barón, del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas. Bueno, veíamos las manifestaciones y, por supuesto, los sectores tal vez más reaccionarios aprovechan esta situación. Para decir que esto es muestra de que el gobierno está plagado de corrupción y de que no funciona. Pero también hay indicadores, por ejemplo, el apoyo de Dilma Rousseff que dicen que la situación, por el contrario, es bien vista por el pueblo. ¿Cómo es la situación real? El combate a la corrupción, la caída de los ministros, todo eso tiene gran apoyo popular. Por supuesto, la oposición intenta generalizar la situación. Son situaciones puntuales combatidas por el gobierno. La oposición intenta pasar la imagen que está permeada en todo el gobierno. Pero la población no tiene este sentimiento. El apoyo al presidente Dilma es grande y el apoyo al presidente Dilma en estos movimientos particularmente tiene el apoyo. Ahora, hablemos de algunos casos. Usted no habló de, por ejemplo, algunas empresas privadas o el sector privado que a veces financia o apoya las campañas. En el caso, por ejemplo, del ministro de Turismo, Pedro Novais, que fue el último en renunciar, él menciona a través del diario Folia de Sao Pablo que la esposa de él utilizaba los servicios de un empleado de la Cámara de Diputados como chofer particular, por ejemplo, para ir de compras, que el ama de llaves de Novais cobraba un sueldo también de la Cámara de Diputados. Es decir, son cosas domésticas, si se quiere, y muchos podrían decir, bueno, tal vez no sea para un tremendo escándalo como el que se arma, pero digo, corrupción es corrupción. Claro. Este caso, cuando se apareció, en dos o tres días el ministro cayó. Es un ministro que fue diputado por cinco mandatos, es un señor con 80 años, indicado por un partido que es importante para la base del gobierno. El gobierno Dilma, así como el gobierno Lula, es un gobierno de coalición, una base bastante amplia, de 15 partidos, encabezado por el PT, porque participan varios partidos de diferentes, una matriz ideológica bastante amplia. Y la indicación es la indicación de uno de los partidos de la coalición. La coalición es importantísima para garantir la gobernabilidad. La coalición fue decisiva para los programas de distribución del ingreso, para los programas de inversión pública, pero, por supuesto, tiene problemas que van siendo ajustados por la presidenta. Y el hecho de no aceptar la corrupción dentro del gobierno está cada vez más claro en Brasil. Esto es un paso a más. El gobierno Lula, que garantió el crecimiento, que distribuyó el ingreso al gobierno Lula, que estructuró el Estado para combatir la corrupción, tiene su continuidad en el gobierno Dilma, que mantiene las políticas, profundiza las políticas sociales y las políticas económicas, y ahora puede también tener instrumentos claves para combatir la corrupción. Ahora, de los cuatro ministros que renunciaron, digamos, pertenecen a esa coalición bien amplia que usted nos detalla, Pedro, pero aparece el partido de movimiento democrático brasileiro. Cuéntenos, ese es uno de los más históricos, ¿no?, allí en Brasil. Sí, es el partido que nació en la dictadura militar en Brasil. En la dictadura tenía un partido oficialista y un partido único de oposición. El PMDB era el partido único de la oposición. El PMDB tuvo un papel importantísimo en el periodo de redemocratización de Brasil. El PMDB fue decisivo también en la elaboración de la Constitución, la Constitución Ciudadana de Brasil de 1988, pero participa desde que el país fue democratizado de todos los gobiernos. Participó en el gobierno Cardoso y participó en el gobierno... Pedro, una muy breve, porque no tenemos más tiempo. Cuando se habla tal vez de algunas denuncias no probadas, porque estos funcionarios incluso negaron en muchos casos las denuncias. Los gobiernos tratan de proteger de alguna manera a sus representantes de los partidos para tratar de mantener una imagen clara. Pero la ciudadanía siempre pide que no haya una diferencia entre a quién defender. Digo, el gobierno general, el nacional, debería defender primero a los ciudadanos antes que a sus funcionarios. ¿Esto es más o menos lo que está pasando allí en Brasil? Sí, es esto que está pasando en Brasil, hay un combate claro a la corrupción. La prensa en general, la gran prensa en Brasil, la tendencia es intentar generalizar eso, pero la decisión del gobierno y la percepción de la gente es clara que hay una decisión fuerte de combatir la corrupción y es con esto que la Presidenta Dilma pretende avanzar. No solo el combate a la corrupción, pero el combate a la corrupción asociado a las políticas de distribución del ingreso, a las políticas de inversión, a las políticas de crecimiento económico que han hecho al Brasil progredir muchísimo en los últimos 10 años. Bueno, incluso si se avanza en esa lucha también ese dinero será mejor utilizado, así que seguramente seguirá creciendo. Pedro, le agradecemos mucho de verdad su tiempo en Agenda Abierta. Sí. Gracias.